¿Dónde estabas? Te he estado buscando, el crepúsculo enfrentaré Sin descansar, sin la señal de cómo afrontar Esa verdad al preguntar, ¿dónde estaré? Cambio de forma, un ladrón seré Me dejé cara oculta, dibujo libertad Cambio de forma, ¿qué podría ser? La máscara oculta, mi libertad Tiempo se pasa No hay más que pueda hacer Si al espejo vas a mirar Encontrarás Soy un cristal, vacío y triste Cambio de forma, un ladrón seré Mente y cara oculte, dibujo libertad Cambio de forma, enlazado en mí La máscara oculta, mi libertad Mente y cara oculta, mi libertad ¿Como verme? ¿Cómo verme? Jaula de huesos, vacío por dentro No hay máscara oculta, mi libertad Únete a mí, la muralla cayó Jamás mostraré Esa necesidad Es mi disfraz No hay máscara oculta, mi libertad 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 Sin su husbanda Sí Sí